Es la hora cinco, el tiempo no tiene fin Una fuerza oculta nos lleva con la música Es la hora exacta, escapémonos de acá Agarra mi mano y entrega de mi voluntad Y que la vida nos libera de la maldita culpa Lejos del bien y lejos del mal Lejos del bien Adivinaciones que llegan al amanecer Los mejores días adentro de mi cuerpo Tu verdad debes sentir Ves allá del bien y el mal, escapémonos, queremos Entrégate de mi voluntad y que la vida nos libera de la maldita culpa Lejos del bien y lejos del mal Mira mía Escapémonos de la maldita culpa Lejos del bien y lejos del mal Lejos del bien y lejos del bien y lejos del mal Lejos del bien y lejos del bien y lejos del bien Lejos del bien y lejos del bien y lejos del mal